¿Lo queráis? Así da alegría. ¡Gracias! 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 Bien. Lo primero que vamos a hacer y no voy a pasar que yo, que voy a haber cascado, pero voy a pasar una línea de la piel. Vale. Vamos. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Ahí. Ahí. Una línea de la piel. Una línea de la piel. Esa es la buena la piel, pero es la única. Ya si. Mira, pero lo que quiero que vamos a hacer es ampliar la base de la sección. La primera aplicación de la sección de la piel es la que se llama la piel. Usted es el control de lo bajo. Ahí vamos a hablar. Vamos a seguir conmigo. Ahí vamos a dejar de crear un brillo con dibujo y un dibujo con dibujo. y nada tenemos que dejarla básicamente porque 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 cogeis mucho la bola otro no va a caer la mano y lo que hacemos es ponemos la mano y dejamos caer la misma la misma toda la bola vale entonces cogemos cogemos y abrimos la mano y la otra y la otra y que lo que tenemos la zona te voy a pensar ¿la otra? una el otro y la otra 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 ¡Sus! ¡Grabia el marido! ¡Sus! ¡Grabia! ¡Sus! ¡Grabia! ¡Sus! ¡Grabia! ¡Grabia en frente! ¡Grabia mal a la izquierda! ¡Grabia mal a la izquierda! es la marca de la vida en un momento en un momento se gusta las manos nunca se gusta las manos no se gusta las manos no se gusta las manos ahora vamos a la bola segundo paso segundo paso segundo paso una bola una bola y otra bola y otra bola pasamos por el otro y otra bola y otra bola ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!